Pues no es casual que de la lista inmensa de magistrados que propone el Ejecutivo para su ratificación, uno que otro salga rechazado. Pero en este en particular se reúnen varias razones que no son exactamente ni las que dice el dictamen, ni las que afirma el senador que me antecedió en la palabra. En realidad están creando las condiciones para la implementación de la reforma energética con todas las consecuencias en las comunidades que esto tiene y necesitan magistrados a modo que permitan el despojo y que permitan prácticamente la expropiación de los terrenos en las comunidades. Se recordarán que la reforma energética desde su decreto constitucional en el transitorio número octavo permite la expropiación en automático, que la ley secundaria le denomina ocupación temporal de las tierras y que establece la figura de servidumbre, de paso, aún donde vivan comunidades. Porque se declara preferente la exploración y la extracción de los hidrocarburos y por lo tanto se puede proceder a la expropiación. Tiene que haber un juicio, tiene que haber una negociación. Ahí es donde entran los magistrados del Tribunal Agrario, que es la única instancia en toda la ley que permite la defensa de las comunidades, de los propietarios de las tierras. El licenciado magistrado Manuel Oya Valverde votó o hizo una resolución en contra de una minera, la minera Penmont, y es una represalia en su contra por la resolución que tomó. Porque la resolución que él tomó es la defensa de la comunidad. Se puso de lado de las comunidades en detrimento de los intereses multimillonarios de esta minera. Y ahora se vota, el PRI y el PAN votaron en contra porque no le perdonan a este magistrado esta decisión, esta resolución. Pero en realidad, fíjense bien lo que está pasando en este momento. No solamente es qué tipo de magistrados se requieren para este tipo de juicios, sino también nos llegó la iniciativa del presidente para la minera Penmont del Grupo Peñoles, que se me había olvidado. También llegó, apenas hace antier, la iniciativa del Ejecutivo para desaparecer la policía en todos los municipios. Bueno, y tener el control, la federación de estas policías. ¿Para qué? Pues para con sus policías resguardar las zonas que vayan a querer expropiar automáticamente y no quieren que haya otro tipo de policías. Tienen que tener el control centralizado de este tipo de negocios. Y para colmo, nos llega la ley antimarchas para impedir que la gente se defienda, se manifieste en contra del despojo, en contra de la devastación, en contra de las transnacionales que quieran ocupar sus tierras. En pocas palabras, están generando todas las condiciones, por un lado, de magistrados a modo, y este, Manuel Loya Valverde, les estorba para esos intereses. Esa es la verdadera razón. No le pongan florecitas ni numeritos, porque la realidad es la que se impone. Gracias. Gracias, senadora Dolores Fabiana Luna.